Buenas tardes, regidores. Siendo las 17 horas con 39 minutos, del día 19 de octubre del año 2023, se ha iniciado la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidora, regidores, con gusto, ciudadanos. Gracias, presidente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Susana Jaime Mercado. Julia Alvarado. Informo, presidente, que se encuentran 16 de los 16 ediles, por lo tanto, hay quórum. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Secretario, existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente, como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, lectura y, en su caso, aprobación del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha 5 de octubre del año 2023. Punto número cuatro, también lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento del día de hoy, 19 de octubre del 2023. Punto número cuatro, lectura a turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal, el licenciado Miguel Ángel Esquibes Esquibias, mediante el cual da a conocer los oficios y número de fechas 2 y 6 de octubre del año 2023. Suscritos por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 1.691, 1.694, 1.695, 1.704, 1.706, 1.707, 1.713, 1.714, 1.715, 1.716, 1.720 y el decreto número 29.251. Siguiente punto, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice llevar a cabo el programa denominado Dale Buen Fin a Tus Adeudos Municipales, de acuerdo a lo autorizado por el decreto número 29.192 de la 63ª-23 del Congreso del Estado de Jalisco, tal como se establece en el dictamen adjunto. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que primero se autorice la desincorporación del patrimonio municipal de los bienes vehículos descritos en el dictamen adjunto, los cuales se encuentran en malas condiciones y no es factible su reparación. Asimismo, se autoricen los demás puntos del mismo dictamen. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023, de 860 millones 375 mil 605 pesos con 18 centavos, a 861 millones 379 mil 955 pesos con 79 centavos, de acuerdo con el dictamen adjunto. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales descritas en el dictamen adjunto. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las transferencias presupuestales que se describen en el presente dictamen. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, para que se autorice la celebración del convenio de regularización entre el ciudadano José de Jesús de León Velázquez y la Comur con número de expediente U50 diagonal 2021 respecto a la propiedad privada con una superficie de 245.968 metros cuadrados, ubicado en la calle Claveles y número esquina con calle Pino, en la colonia denominada El Zapote, municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, esto de conformidad con el dictamen adjunto. Punto siguiente es varios. Entre varios, el primero es solicitud de la fracción del partido hagamos por parte del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Altrete. El siguiente punto es el dos, solicitud de la fracción del partido Encuentro Solidario por parte de la ciudadana regidora Yulia Alvarado. Y el siguiente punto es clausura, es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Está consideración en el orden del día, regidores? Yo tengo una aclaración, en el punto número tres, secretario, es nada más lectura y en su caso aprobación del acta de ayuntamiento de sesión ordinaria de fecha 5 de octubre del año 2023, nada más, así es como se mandó el orden del día. Para lo cual yo solicito que en el punto número tres se agregue la aprobación del contenido del acta de la sesión extraordinaria de fecha 19 de octubre del año 2023 y la del 5 de octubre del año 2023. Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día con la petición anterior. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario. que es el número tres, por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de sesión de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fecha 5 y 19 de octubre del año 2023, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en no omitir la lectura. Muchas gracias. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hace en el contenido de dichas actas. Sin ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dichas actas. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto del orden del día que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que les solicito al secretario general de lectura los turnos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Punto cuatro. Inciso a documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer los oficios y número de fechas 2 y 6 de octubre del año 2023, suscritos por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos los números 1.691, 1.694, 1.695, 1.704, 1.706, 1.707, 1.713, 1.714, 1.715, 1.716, 1.717 y el decreto número 29.251, a través de los cuales se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que el primer acuerdo del 1.691 se expida o modifique el reglamento municipal en materia de movilidad, seguridad vial y transporte para amortizarlo con la nueva ley de movilidad, seguridad vial y transporte del Estado de Jalisco. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a las comisiones y delicias de movilidad colegiada con reglamentos. El siguiente acuerdo es el 1.694. Se atiendan de manera pronta y eficaz las solicitudes de medidas de protección para proteger a las mujeres víctimas de violencia. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a las comisiones y delicias de seguridad ciudadana. El siguiente acuerdo es el 1.695. Se generen programas y políticas públicas para coadyuvar en la instalación de bebedores en los planteles educativos y edificios públicos para garantizar el suministro y acceso al consumo de agua potable a la población estudiantil y, en general, a toda la ciudadanía. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a las comisiones y delicias de planeación, desarrollo urbano, obra pública, nomenclatura, colegiada con servicios públicos municipales, agua potable y saneamiento, cultura, educación, innovación, ciencia y tecnología. El siguiente acuerdo es el 1.704. Se creen y operen centros de control animal o, en su caso, se refuercen las acciones de protección y cuidado integral de los animales domésticos. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a las comisiones y delicias de desarrollo sustentable, colegiada, con protección civil y bomberos. El siguiente acuerdo es el 1.706. Se realicen campañas para promover la paternidad responsable en cuanto al pago de pensiones alimenticias, así como se informen las consecuencias de su incumplimiento. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a las comisiones y delicias de derechos humanos, igualdad, respeto y asuntos de la niñez. El siguiente acuerdo es el 1.707. Se establezcan acciones para la verificación y vigilancia de las empresas que ofrezcan servicios turísticos para garantizar a sus usuarios certeza y seguridad y así evitar estafas y fraudes. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la comisión edilicia de promoción al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio. El siguiente acuerdo es el 1.713. Se generen espacios físicos seguros para que las mujeres emprendedoras y, en general, las personas que realizan operaciones por internet puedan realizar la entrega de sus productos y recibir el pago respectivo, así como se puedan exhibir y poner a la venta sus productos. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la comisión edilicia de protección al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio. El siguiente acuerdo es el 1.714. Se promueva el uso de biofertilizantes con el objetivo de contribuir al cuidado del medio ambiente, combate al cambio climático e intensificar la producción. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la comisión edilicia de desarrollo sustentable. El siguiente acuerdo es el 1.715. Se ordena la actividad comercial de tianguis y mercados. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la comisión edilicia de promoción al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio. El siguiente acuerdo es el 1.716. Se coordinen con la Comisión Nacional del Agua y Comisión Estatal del Agua para afrontar la sequía severa y extrema que afectará a nuestro Estado en el 2024. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a las comisiones edilicias de agua potable, saneamiento, colegiada con desarrollo sustentable. El siguiente acuerdo es el 1.720. Se informe al H. Congreso del Estado la relación y ubicación de los planes educativos que han solicitado la realización de planes de movilidad escolar, así como el resultado de dichas solicitudes. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a las comisiones edilicias de cultura, educación, innovación, ciencia y tecnología, colegiada con movilidad. El siguiente es decreto número 29.251 que declara el 15 de octubre de cada año como día estatal de la concientización sobre muerte gestacional y parinatal. Este es para su conocimiento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Algún comentario, regidores? Si no hay ningún comentario, les pido que le mantengan su mano si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A, por favor. Con gusto, presidente. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice a llevar a cabo el programa denominado Dale Buen Fin a tus adeudos municipales. Lo anterior conforme a lo señalado en la documentación que se acompaña al presente dictamen y de acuerdo a lo autorizado por el decreto número 29.192 de la 63.23 del Congreso del Estado de Jalisco y lo establecido en el artículo 29, párrafo segundo de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepatlan de Moro de Jalisco para el ejercicio 2023. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, regidores. Este punto es, como bien lo mencionó, darle buen fin a tus deudas para dar facilidades y descuentos a personas que tengan algún tipo de adeudo con el municipio. No sé si alguien tenga alguna duda o sugerencia. Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo. Ah, perdón. Adelante, regidor. No más, perdón, presidente. Gracias, compañeras, compañeros, regidores. ¿Es para adeudo de cualquier tipo? Muy bien. Si están de acuerdo, sabemos el uso de voz al tesorero para que nos exponga un poco más y amplíe la información. Adelante, Tacho, por favor. Bueno, perdón. Por favor, levantar su mano. ¿Están de acuerdo, regidores? Gracias. Adelante, Tacho. Bueno, regidora Susana, ¿tiene alguna duda? A favor. Ah, muy bien. Perdón. Muy bien. Gracias. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Respecto a este programa, lo queremos manejar así, darles un buen fin a tus deudas municipales. Lo que pretendemos con este programa es generar mecanismos de publicidad para que haya acercamiento por parte de la ciudadanía para que puedan llevar a cabo el pago oportuno de sus contribuciones. Bien, sabemos que tenemos rezagos en muchos aspectos, rezagos en el impuesto predial, rezagos en pago de derechos, rezagos en infracciones de tránsito y por la acumulación de multas e infracciones, la gente le da pena o le da miedo venir al gobierno municipal y realizar la actualización de sus contribuciones. En este sentido, los descuentos que se están proponiendo, de acuerdo a lo que señala el decreto y la misma ley de ingresos que ustedes aprobaron en el mes de noviembre, o de octubre, perdón, es, por ejemplo, en el caso de licencias municipales, será el 50% de descuento en multas y el 75% de descuento en recargos. En infracciones de tránsito, el 50% de descuento. Infracciones de estacionómetros, 50% de descuento. Recargos del impuesto predial, el 80% de descuento. Multas de impuesto predial, 50% de descuento. Licencias de construcción, 50% de descuento en multas. Falta de licencias de urbanización, 50% de descuento en multas. Multas en general, 50% de descuento, que aquí entraría también el agua potable. Y los recargos en general, el 75% de descuento. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna otra observación o comentario, regidores? Adelante, Tacho. Lo queremos meter aprovechando el buen fin. Entonces, prácticamente se adelantaron al buen fin, manejaron todo el mes de noviembre, usando los logotipos del buen fin. Ya hablamos con la Cámara de Comercio. Nos da anuencia para poder usar sus logotipos. Gracias, Tacho. ¿Alguna otra observación, regidores? Si no hay más observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a llevar a cabo el programa denominado Dale buen fin a tus adedus municipales, de acuerdo al autorizado por el decreto número 29.192, sexagésima tercera del Congreso del Estado de Jalisco, tal y como se establece en el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B, por favor. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice la desincorporación del patrimonio municipal de los bienes, que son nueve vehículos descritos en el presente dictamen, los cuales se encuentran en malas condiciones y no es factible su reparación. Segundo, se autoricen las bases para llevar a cabo la subasta y venta de los vehículos señalados con antelación de conformidad con lo establecido en los artículos 57 y 58 del Reglamento de Patrimonio Municipal del municipio de Tepeitlán de Morelos, Jalisco. Tercero, se autorice la enajenación de los bienes señalados en el punto primero a través de subasta pública conforme a lo estipulado en el artículo 56 del Reglamento de Patrimonio del municipio de Tepeitlán de Morelos, Jalisco. Y punto cuarto, se autorice la enajenación del vehículo con número económico 577 de la marca Toyota Tacoma modelo 2015 con el número de serie 3TMLU4EN8FM1495 a través de una invitación cuando menos a tres compradores lo anterior con fundamento en el artículo 56 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Tepeitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, comentarles, regidores, este punto lo vimos en la Comisión de Hacienda. Revisamos las fichas de los vehículos uno a una. Las tienen aquí en el punto, si gustan revisarlas. Todos estos vehículos que se revisaron y se aprobaron en la Comisión son vehículos que ya por su desgaste y su estado es más caro el costo de la reparación que el valor del vehículo en el mercado, por lo cual pues no hay viabilidad para hacer la inversión y reparar estos vehículos y se propone en este caso la subasta para que el municipio de esta forma pueda recuperar algo de este recurso para que se pueda invertir en otra cosa. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Adelante, regidor Gerardo. Sí, gracias, presidente. El precio de los vehículos que están aquí, eso es para iniciar la subasta. Sí. De aquí para arriba. Es un precio base de la subasta, exactamente, de ahí para arriba. Gracias. ¿Alguna otra observación, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal de los bienes vehículos descritos en el dictamen adjunto, los cuales se encuentran en malas condiciones y no es factible su reparación. Asimismo, se autorizan los demás puntos en el dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 870 millones 375 mil 605 pesos con 18 centavos a 861 millones 379 mil 955 pesos con 79 centavos de acuerdo a lo siguiente. Productos diversos por 130 mil 147.01 participaciones estatales por 800 mil, rendimiento recurso 60 mil 60 mil 206, FOCOSI 2023 y estrategia ALE por 300 pesos. Programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera por 69 mil 930.15. Otros aprovechamientos por 3 mil 973.45. Importe total 1 millón 4 mil 350.61. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, es una ampliación al presupuesto, regidores. La descripción ya fue mencionada. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 860 millones 375 mil 605.18 a 861 millones 379 mil 955.79 pesos de acuerdo con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso D, por favor. Con gusto, presidente. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las ampliaciones presupuestales siguientes. La primera. Ampliaciones de la partida 445, ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro por la cantidad de 130 mil 147.01. La siguiente es, ajustes el número 81, Dirección de Hacienda y Tesoría Municipal, por la cantidad de 800 mil pesos de una nacional con cargo a la partida 425, transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipales. El siguiente ajuste es al 83, Dirección de Hacienda y Tesoría Municipal por la cantidad de 100 pesos de una nacional con cargo a la partida 341, servicios financieros y bancarios y la cantidad de 200 pesos de una nacional con cargo a la partida 341, servicios financieros y bancarios. La siguiente ampliación es de la partida 242, cemento y productos de concreto por la cantidad de 69 mil 930.15, unidad nacional, recursos derivados del convenio celebrado por el gobierno del Estado de Jalisco, referente al programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera 2022 y la ampliación de la partida 242, cemento y productos de concreto con fuente de financiamiento 10 mil 123 de recursos fiscales del proyecto 102, prestación de servicios públicos y albañilería por la cantidad de 3 mil 973.45 moneda nacional, lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal. El siguiente, suficiencia presupuestal para la rehabilitación de concreto hidráulico en la calle Niños Héroes entre calle Agustín Ramírez y la calle Francisco Sarabia en la cabecera municipal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario, regidores de las ampliaciones y los ajustes mencionados, ¿alguien tiene algún comentario? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las ampliaciones presupuestales descritas en el dictamen expuesto. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E, por favor. Con gusto, presidente, inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales que a continuación se describen a transferencia número 192 Delegación de Capilla de Guadalupe por la cantidad de 265 mil pesos de manera nacional para poder realizar el certamen de belleza de la Delegación de Capilla de Guadalupe 2023 y los festejos de la Delegación. La siguiente transferencia es la 236 de la Jefatura de Parques y Jardines por la cantidad de 200 mil pesos para la adquisición de pasto natural para rehabilitar distintas áreas. La siguiente transferencia es la 240 de la Jefatura de Desarrollo Rural por la cantidad de 110 mil pesos de manera nacional para gastos de reparación y refacciones de las máquinas que conforman el módulo a toda máquina ya que no se contempló dicha partida para la adquisición de llantas. La siguiente transferencia es la 241 de la Jefatura de Patrimonio Municipal por la cantidad de 9 mil pesos para la compra de un colchón solicitado por los jueces municipales. La siguiente transferencia es la 242 de la Jefatura de Actividades Culturales por la cantidad de 83 mil 810 pesos Unidad Nacional para realizar los pagos de honorarios del Teatro para la Ciudad Escena Fest 2023. La siguiente transferencia es la 244 de la Jefatura de Turismo por la cantidad de 10 mil 440 pesos para la adquisición de tres maniquís de exhibición para los trajes típicos ganadores de Tepatitlán los cuales serán expuestos en la Casa del Artesano en Tepatitlán de Morelos Jalisco en este museo. Transferencia número 245 de la Jefatura de Actividades Culturales por la cantidad de 83 mil 810 pesos Moneda Nacional debido a que se capturó con un recurso distinto al que se necesitaba para realizar los pagos de honorarios durante la Escena Fest 2023 en el trato de esta ciudad. La siguiente transferencia es la 246 Jefatura de Unidades Deportivas por la cantidad de 30 mil pesos Moneda Nacional para la adquisición de ocho bujes para la reparación del tractor podador John Deere de 110 para podar los campos de las unidades deportivas del municipio. La siguiente transferencia es la 248 Coordinación de Archivo Municipal por la cantidad de ocho mil 200 pesos Moneda Nacional para la adquisición de tres discos duros externos y tres no break para el proyecto digitalización del archivo municipal. La siguiente transferencia es la 249 Dirección del Instituto Municipal de Planeación por la cantidad de 30 mil pesos Moneda Nacional para realizar el pago de anualidad a la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación La siguiente transferencia es la 250 es de la Agencia de Juego de Aguas de Latillas por la cantidad de 10 mil pesos Moneda Nacional para la compra de una máquina de soldar La siguiente transferencia es la 252 Jefatura de Patrimonio Municipal por la cantidad de 50 mil pesos para la compra de sillas de la banda municipal para la siguiente transferencia es la 254 de la delegación de Capilla de Milpillas por la cantidad de 25 mil pesos Moneda Nacional para empastado de los libros de registro civil oficialidad 5 de la delegación La siguiente transferencia es la 257 Dirección de Protección Civil por la cantidad de 20 mil pesos Moneda Nacional para la compra y recarga de extintores que serán utilizados en diferentes dependencias del municipio La siguiente transferencia es la 259 de la Jefatura de Servicios Generales por la cantidad de 15 mil pesos Moneda Nacional para la adquisición de tabla roca del registro civil La siguiente transferencia es la 261 de la Jefatura de Maquinaria y Mantenimiento de Vialidades en Caminos Rurales por la cantidad de 45 mil pesos Moneda Nacional para la renta de una retro con martillo ya que se va a instalar el acuaférico en la calle principal de la villa La siguiente transferencia es la 261 de la Jefatura de Servicios Generales por la cantidad de 185 mil pesos para dar seguimiento a los trabajos de mantenimiento de las oficinas de registro civil La siguiente transferencia es la 262 es de la Dirección de Policía Vial por la cantidad de 453 mil 733 pesos con 31 centavos para la adquisición de pintura de tráfico para el mantenimiento y balizado horizontal y vertical y señalamiento vertical de las obras intervenidas en el reencarpetamiento y concreto hidráulico para evitar accidentes mortales y lesiones graves de tránsito La siguiente y última transferencia es la 263 de la Dirección de Fomento Deportivo por la cantidad de 60 mil pesos para poder realizar los pagos de instructores de las escuelas municipales deportivas y la activación física para los meses restantes del año es cuanto presidente muchas gracias secretario regidores alguien tiene alguna observación o comentario referente a las transferencias mencionadas dudas adelante regidor Ramón oye nada más una pregunta en la transferencia 241 los jueces municipales necesitan un colchón para trabajar adelante síndico gracias buenas tardes a todas y a todos pues sonará broma licenciado pero de que requiere el colchón requiere el colchón ya que ellos hacen labores de 24 horas ahí en en los juzgados y obviamente no todo el rato tienen clientes pero si se descansa un rato no muchas gracias muchas gracias síndico alguna otra observación regidores si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por 15 votos a favor y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan las transferencias presupuestales que se escriben en el dictamen presentado pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F con gusto presidente inciso F dictamen de la comisión de planación de desarrollo urbano obras públicas en nomenclatura para que se autorice la celebración del convenio de regularización entre el ciudadano José de Jesús de León Velásquez y la comisión municipal de regularización en la forma y términos establecidos por esta con número de expediente U50 diagonal 2021 respecto de la propiedad privada con una superficie de 245 puntos 968 metros cuadrados ubicado en la calle claveles y número esquina con calle Pino en la colonia denominada El Zapote municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco esto es de conformidad con lo señalado en los artículos 5 fracción cuarta 11 fracciones sexta y séptima y 26 de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos del estado de Jalisco es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Nelas Martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene el uso de la voz muchas gracias presidente buenas tardes a todos solamente comentar que este convenio es la primera fase de la etapa de titulación y es la garantía que tiene el municipio para poder cobrar derechos faltantes así como créditos fiscales es cuanto presidente muchas gracias regidor alguna pregunta o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio de regularización entre el ciudadano José de Jesús de León Velásquez y la Comur respecto de la propiedad privada con una superficie de 245.968 metros cuadrados ubicado en la calle Claveles y Número esquina con la calle Pino en la colonia denominada El Zapote municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen presentado Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a varios número uno con gusto presidente punto uno de varios solicitud de la fracción del partido hagamos por parte del ciudadano requidor Francisco Javier Aceves Saldrete para que primero se autorice con fundamentos en los artículos 42 bis de la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco licencia por tiempo y definido sin goce de sueldo al regidor ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete a partir del primero de noviembre del año dos mil veintitrés segundo se autorice la integración de la ciudadana Rebeca Berenice Franco González Alache Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco a partir del día primero de noviembre del año dos mil veintitrés con motivo de licencia que se solicita en el punto anterior asimismo se le tome protesta de ley en la próxima sesión ordinaria o extraordinaria de ayuntamiento de conformidad a lo señalado en el artículo veinticuatro numeral ocho del código electoral del estado de Jalisco y tercero de igual manera se autorice que la ciudadana Rebeca Berenice Franco González supla como presidente secretaria o vocal respectivamente en las comisiones edilicias de las que forman parte el ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Saldrete tiene el uso de la voz buenas tardes a todos y a todos con su permiso presidente pues bueno creo que el punto es claro solicitar la licencia para separarme de mi cargo en este ayuntamiento siempre estoy acostumbrado a dar el 100% y hoy hay proyectos en puertas que ocupan mi atención y mi energía tanto personal de mi familia y de mi equipo donde buscaremos pues generar un proyecto en la próxima contienda electoral es por esto que lo someto a consideración y quien ocupa el cargo quien estaba en nuestra planilla en la posición número 2 es la abogada el presidente rebeca berenice franco gonzález que muchos muchos conocen y por eso la solicitud de que en la próxima sesión ya sea ordinaria o extraordinaria a partir del primero de noviembre se le tome la protesta para ocupar el cargo de regidora de la fracción edilicia del partido hagamos es cuanto gracias regidor alguna pregunta o comentario regidores adelante regidor gerardo si gracias presentamos por preguntarle al regidor francisco si se contempló lo de la equidad de género si tiene que ser hombre tiene que ser mujer si claro en el caso de cuando una mujer es la suplente no hay ningún problema porque siempre que hay mayoría mujeres estamos en la paridad de género si la ley así lo contempla muchas gracias muchas gracias regidor gerardo alguna otra observación regidores yo si tengo una una duda comentario regidor dado lo que acaba de comentar su proyecto mencionado las fechas electorales todavía no vamos todavía no le exigen en este caso una una licencia nada más este comentarle reconsider el tiempo de pedir su licencia que sea si eso es su deseo que sea más adelante porque creo que sus aportaciones a este ayuntamiento son en beneficio digo en su papel antagónico el cual agradezco porque creo que ha sido beneficio de esta administración y simplemente le pediría que reconsidere la fecha para que permanezca en este ayuntamiento hasta que las fechas electorales se lo permitan efectivamente presidente la ley electoral marca 90 días antes de la elección para separarnos de cualquier cargo quien pretenda contender para una elección pero en mi caso si hay una etapa de preparación previa y por lo que menciona siempre ha sido nuestro objetivo más allá de ganar alguna discusión de elevar el nivel de la discusión del ayuntamiento que se vea reflejado en beneficio de las y los ciudadanos pero yo me voy sin ninguna preocupación ahora si como dice un versículo de la biblia quien viene detrás de mi yo no seré ni capaz de atarle las sandalias entonces la abogada Rebeca la abogada Rebeca está sobre calificada para el puesto de regidor por lo que el partido hagamos estará bien representado esa si es la decisión gracias gracias regidor alguna otra observación o comentario regidores adelante regidor Arturo si gracias con su permiso presidente pues desearle el mejor de los éxitos al regidor Francisco y pues también pues a Rebeca que sea bienvenida en este cuerpo edilicio y de hacerle lo mejor y hacer equipo junto con con todos nosotros es cuanto gracias regidor Arturo alguna otra observación adelante regidor todos están invitados al proyecto es cuanto si no hay ninguna otra observación les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por el regidor muchas gracias abstenciones gracias en contra muchas gracias se aprueba por 14 votos a favor y dos abstenciones el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la licencia por tiempo indefinido sin goce de sueldo el regidor ciudadano Francisco Javier Azeves Aldrete a partir del primero de noviembre del año dos mil veintitrés asimismo se autoriza la integración de la ciudadana rebeca berenice franco gonzález de conformidad con la solicitud presentada pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto barrio número dos con gusto presidente punto barrio dos solicitud de la fracción partido encuentro solidario por parte de la ciudadana regidora Yulia Alvarado para que se autorice la propuesta del jurado deliberador quien propone como entrenador destacado en la disciplina de atletismo al ciudadano Miguel Ángel López Navarro esto para recibir el premio bicentenario del premio bicentenario de Jalisco por parte del honorable congreso del estado de Jalisco por conducto del órgano público descentralizado el consejo estatal para el fomento deportivo es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Yuliana Arlent María Alvarado Alvarado tiene el uso de la voz muchas gracias presidente buenas tardes compañeros este punto es porque nos lo está solicitando el congreso del estado de Jalisco para postular a un entrenador destacado y al que se postuló fue al ciudadano Miguel Ángel López Navarro lo conocen porque está al frente de los galgos ha tenido muchos éxitos en este año y bueno pues felicitarlo fue el único nada más podíamos postular a quien tuviera alto rendimiento estaba Manuel Maciel pero él desistió entonces el único que quedó fue Miguel López y bueno nada más aprovechando estos micrófonos para felicitarlo alguien que también nos dijo que quería postularlo fue pues César Gómez que le quiero mandar una felicitación porque logró la clasificación a los Juegos Panamericanos de Chile que se llevarán a cabo bueno ya anda por allá ya anda en Chile logró el mejor tiempo en los centroamericanos y bueno esta marca es histórica para Tepatitlán y un atleta una felicitación tanto a Miguel como a César que van a ver la sesión así que lo mejor es cuanto muchas gracias regidora efectivamente tenemos gente muy valiosa en las filas de los entrenadores del municipio no solamente Miguel sino pues un fin de nombres que tenemos gente muy valiosa que durante muchos años han estado trabajando en los jóvenes de Tepatitlán y bueno hoy este último año sobre todo vemos grandes resultados que es fruto del esfuerzo de esos entrenadores durante muchos años obviamente no hablamos del último año o del pasado no hablamos de muchos años los cuales han estado trabajando y vemos esos frutos tan importantes en los deportistas de Tepatitlán muchísimas felicidades regidores alguien tiene alguna otra observación o comentario si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza al entrenador destacado en la disciplina de atletismo ciudadano Miguel Ángel López Navarro para recibir el premio bicentenario de Jalisco por parte del honorable congreso del estado de Jalisco por conducto del órgano público descentralizado el consejo estatal para el fomento deportivo regidores antes de llegar a la clausura de la sesión comentarles que el el próximo o la próxima sesión tocaría el jueves 2 de noviembre siendo marcados los días 2 y 16 de noviembre según lo que acordamos para que se lleven a cabo las sesiones ordinarias quiero preguntarles si están de acuerdo que modifiquemos la sesión para el día 9 y 23 de noviembre dado que el día 2 de noviembre como ustedes bien saben pues es un día bastante bastante ocupado para todos están de acuerdo están de acuerdo que se proponga entonces para la próxima sesión ordinaria el día 9 de noviembre en vez del día 2 ya sabe que si regidor muy bien no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 18 horas con 21 minutos del día 19 de octubre del año 2023 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 9 de noviembre del año 2023 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias y buenas tardes buenas tardes gracias 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 gracias